Con el presupuesto 2022 que aprobamos en la Cámara de Diputados, las y los mexicanos avanzamos parejo. La salud tendrá el monto más grande de la historia. Así se comprarán más vacunas y medicamentos. Se mejorarán nuestros hospitales y habrá más personal médico para garantizar el bienestar de todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Gracias por ver el video.